Todos estos niños son diferentes, sin embargo, hoy comparten un mismo valor, la generosidad y el deseo de ayudar a los demás. Cuando hay una gran causa, ningún esfuerzo es pequeño. El espíritu del Teletón sigue vivo en todos nosotros. Teletón, el amor hace milagros. Teletón, el amor hace milagros.